¿Qué está pasando ahí en tu municipio, delegación o como se llame? Alcaldía. Renunció mi alcalde, pero tú me dijiste que al nuevo, al sustituto, lo habían agarrado por tranza, ¿no? Ah, sí, no lo agarraron, lo echaron o algo así, fue como el Pedro Lascurain de Coyoacán, o sea, duró un día ahí. Entonces mi alcaldía está descabezada. ¡Barabara, barabara, barabara, la vacuna, la vacuna que solo es de una, la vacuna que no embaraza pero cura la panza! Pásale, güerito, pásale, es de 10 varitos, 10 varitos, la vacuna. ¿Qué está ahí, maestro? Pues la vacuna contra el COVID. ¿Son vacunas contra el COVID? Sí, la covenazo, sí, sí. Pero la sacaste. Ah, usted no, esto no se pregunta. Oye, pero ya las aprobó la Cofepris. Sí, claro, pues con un... Oye, pero las importa esta Virmex, la empresa esta paraestatal de... Entonces espero que sí. No, no, no. A ver, pues son piratas. Púenle, 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 échale, échale, échale. No, no, son patito B, vacuna astracínica. No temo que no es la original, ¿eh? ¿Cuál? Desarrollada por los gobernadores federalistas para inmunizarse contra investigaciones. Uy. No, el gobernador de Tamaulipas ya se ofreció como voluntario. ¿De dónde sacaste eso? Aunque está en etapa experimental. Ah, no, no. ¿Y la otra qué es? La otra es esta, mira, la de... La vacuna Transen. Mira, aquí está. Milagrosa vacuna del doctor Charlatinsky. Ah, me suena. Fue secretario de salud, el... El doctor Charlatinsky. Salomón Charlatinsky. Y te asegura que en ocho semanas acaba con toda la pandemia, siempre y cuando voten por él. ¿Es candidato Charlatinsky? Sí, 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 sí. Pues aunque sea esa, ponmela. Va, 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 va. Espérate, espérate, espérate. Tengo una mejor opción. Mira, mira, es esta. ¿Eh? Esta está... ¿Y esa cuál es? Ah, esta es la vacuna milagrosa ElectroSputnik del doctor Javidú. Más milagrosa que el agua tlacote, cura COVID, diabetes, cáncer, callo, cansancio y torceduras y lo que se agrega en la semana. Mira, de haber sabido, ya me acabé esta vacuna. Ah, bueno, pues es que esa también está buena. ¿Qué estás haciendo? No, no, estoy pidiendo una pizza. Ah, ¿sí? Sí, manden a alguien. Pues te va a caer Virmex y te... Te va a ir mal, ¿eh? ¿Por qué? Esto que estás haciendo es un delito. ¿Por qué? Y sí llamé a las autoridades. ¿Cuáles autoridades? Pues a Virmex, al menos. Ahí está. ¡Abrele, abrele! Tú ve. Doctor. Hola. El doctor Pedro Centeno, ni más ni menos. Bienvenido, por favor. Gracias. Por favor. Gracias, gracias. Eso es. Por favor. Por favor. A ver, empecemos desde el principio. Pedro Centeno, médico cirujano por el Politécnico, homeópata, pero tú eres el director general de Virmex. ¿Qué es Virmex? Y cuéntanos qué era, qué fue y qué quieres que sea ahora otra vez. Gracias, ¿no? Primero, gracias por la invitación. Virmex es una empresa paraestatal del Estado mexicano y era la que producía las vacunas en los años 50. Era el mayor productor de vacunas en el continente. ¿El mayor productor de vacunas? Cuando éramos autosuficientes. Cuando éramos autosuficientes. En cuestión de vacunas. Así es correcto. Y además era el líder, ¿no? Sí, era el líder. ¿Se venían a capacitar a la Virmex? Es correcto. Gente de la India, de Serum de la India, hoy, por ejemplo, vinieron a capacitarse a Virmex, ¿no? Y pues ahora Serum es un gigante en la producción de vacunas. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó? Bueno, pues que desgraciadamente no se vio como una empresa estratégica. La desmantelaron y pues la dejaron morir. ¿Cuándo? Pues desde el salinato. Ese que lo tienes atrás, justamente. Uy, cuidado. Agua. Y luego con el otro. Entonces desmantelaron Virmex. Así es. Se dejó de producir vacuna. Así es. Se dejó como una simple distribuidora y se convirtió en un negocio para privados, como todo, ¿no? Como todo, sí. El intermedialismo, sobre todo, ¿no? Bueno, ahora tú tienes que importar las vacunas, conseguirlas. Entiendo que en el mundo el 10% de los países que son los más ricos acaparan el 80% de las dosis. Tienes que lidiar con eso. Te dejaron una empresa inserible. Pero además tuviste que lidiar con el tema de la comercialización de medicamentos a principios del gobierno, ¿no? Lidiar con la corrupción que había con los laboratorios, los intermediarios, y toda esa campaña que se desató de los niños con cáncer, que no recibían. ¿Cómo ha sido todo esto? Ahora sí que tú empiezas por donde quieras. Gracias. Bueno, efectivamente, iniciamos con un encargo en el gobierno, primero en el Seguro Social y después en el Issste, ¿no? Y después ya ahora en VIRMEX. Pues iniciamos desde cuando fui, soy diputado federal con licencia, y me tocó colaborar en lo que fue la reforma a la ley orgánica de la administración pública, con una visión del presidente de la República para evitar, pues, que se genere corrupción. Porque anteriormente los directores, ¿no? Los principales nombraban al de administración y, pues, ahí se generaban algunos problemas, ¿no? Con esa visión de separar la administración de la cabeza de la paraestatal, de la dependencia, y que dependieran de la oficialía mayor y de Hacienda, permite una política de administración distinta. Se pueden hacer las compras consolidadas, unificar criterios y generar economías que ayudan muchísimo el Estado mexicano para impulsar el desarrollo social. Pero en esto que comentaba Elguera sobre las medicinas, que de pronto hace, ¿qué fue? Como un año, año y medio, se empezó a decir que ya no había medicinas. Que no había y que los niños estaban muriendo porque no tenían acceso a las medicinas. Entonces, ¿sí fue así? ¿Qué fue lo que realmente pasó con esto de las medicinas? ¿Por qué dejó de haber medicinas? No, no dejó de haber medicinas. Lo que se generó en el país es que había monopolios, ¿no? De laboratorios con respecto a los medicamentos. Y además, un poco más hacia atrás es entender qué tipo de sistema de salud teníamos nosotros, o tenemos todavía, que está en vías de transformarse. Tenemos un sistema de salud fragmentado. Y eso no ayuda, ¿no? Porque ese fragmenta genera discrecionalidad. Y al haber discrecionalidad, pues, es un caldo de cultivo para la corrupción. Y así cada institución, pues, hacía lo propio. Yo creo que con esta visión del presidente de la República de generar un sistema único de salud, que es muy importante, que compartimos esa visión de generar un sistema único de salud, va a procurar que este tema que es de seguridad nacional, que es fundamental para los mexicanos, porque en cualquier sociedad hay dos pilares en el desarrollo. Uno es la salud y el otro es la educación. Entonces, en el tema de la salud, tener un sistema único permite visualizar que lo que requerimos es un sistema que ponga en el centro de la discusión la prevención. Hoy el sistema está diseñado para curar, ¿no? No. No para prevenir. No para prevenir. Y yo creo que es muy importante que un gobierno progresista ponga esa discusión. Vamos a mantener la salud de los mexicanos. Claro, pero esto no conviene a los laboratorios, porque el negocio está en curar. Bueno, pues, perdón, si no hay enfermos, no hay negocio, ¿no? Ese es también un concepto que tenemos que revisar. Claro, es muy entendible, pero sí es un ideal, ¿no? ¿Imposible? ¿Imposible? No, posible. ¿Es posible? Porque hay países que no esté enfermo, pues, no, siempre va a haber alguien enfermo. Aquí el problema es que vieron las medicinas como un negociazo. No, claro, por supuesto que es un negocio. Y había... Y lo ponen en eso. Una empresa que monopolizaba... Así es, así es. ¿Qué fue lo que te encontraste con todo eso? Eso, ¿no? Un monopolio en ese sentido, ¿no? Ya directrices específicas para comprar ahí. Es del dominio popular, que algunos políticos eran dueños de los laboratorios, ¿no? O prestan nombres a los laboratorios, o lo que se sabe, ¿no? ¿Qué nos encontramos con ese sector fragmentado? En el Issste particularmente ubicamos que era una dependencia que tenía muchos pasivos. Fíjate, en el año que llegué yo, llegó a tener 20 mil millones de pasivos. Cuando el gasto de operación del instituto eran 80 mil millones. Solamente de capítulo 1.000 eran 43 mil millones. Entonces, y con 20 mil pasivos, 17 mil para la operación. Entonces, todo eso generó y, curiosamente, incrementaron los pasivos en el 2018. Un año de la elección. Te encontraste un Issste hecho pedazos. Sí, un Issste hecho pedazos. Un cascarón, ¿no? Desgraciadamente, con una infraestructura ya muy antigua, no se había renovado. No, evidentemente, con lo que comenta el Presidente de la República, 350 hospitales inconclusos. También en el Issste se dio ese fenómeno. Acaban de terminar el de Cláhuac, ¿no? El de Nayarit, que eran también APPs que estaban ahí y que, pues, ya se terminaron. Y así muchas cosas. ¿Por qué digo un cascarón? Porque todo está subrogado. Yo decía a veces... APPs son las asociaciones público-privadas. Es correcto, esas son. Yo decía en los recorridos que hacía yo por las clínicas, por los hospitales, que el Issste tenía subrogado hasta el carrito de la anestesia, ¿no? De ese tamaño, ¿no? Entonces, era terrible. Y bueno, pues, hay que... Entonces, o sea, realmente el sector salud se fue desmantelando, destruyendo, destruyendo, hasta que llega este gobierno y se lo topa así. ¿Pero cuál era el objetivo? ¿Privatizar todo al final? Sí, por supuesto. Sin duda alguna está encaminado a privatizar. ¿Por qué? Porque ese es el negocio, ¿no? Pero privatizar, inclusive... Desacreditar. ¿El Issste o el INSS? ¿Son privatizables? No, bueno, pues, sí. Sí, claro, por supuesto. En la visión neoliberal, claro que sí. Porque la visión neoliberal es el negocio. El intermediarismo, no el servicio. Es como el sistema de salud de Estados Unidos. Claro. Claro, es el negocio. Con el ingrediente de la corrupción. Oh, por supuesto. Ah, no, bueno, aquí ese es el gran ingrediente, la corrupción. El neoliberalismo a la mexicana, lo que mejor le da es la corrupción. Entonces, es el signo del neoliberalismo en nuestro país. Así lo vemos. Y bueno, no lo vemos, lo observamos y somos testigos. Y lo sufrimos. Y lo padecemos, ¿no? Todavía yo creo que se va avanzando en ese sentido. Tú ya no estás en el Issste. ¿Está otra persona? ¿Está trabajando igual? Sí. ¿Por esta transformación? Así es, esa es la convicción. Trabajar, limpiar. Y también yo creo que es muy importante echar para adelante un tema de una nueva política laboral. Porque eso es muy importante, que los trabajadores del Estado entiendan que el país está cambiando, estamos transformando. Y no solo los trabajadores, sino los responsables, los directivos. Entonces, también tenemos que entender que la cosa pública es de todos, que no es mía ni de nadie. Y si no la cuidamos... Exacto. Tiene repercusiones. Oiga, pues tenemos que ir a los universos paralelos del Fisgón y regresamos. Regresamos y hablamos ya de las vacunas, ¿no? Sí. ¿Cuándo llegan? ¿Cuándo llegan más? ¿Cuántas recibiste ayer? ¿Cuándo nos toca? La física cuántica ha probado que la luz y el espíritu de la Constitución mexicana también se mueven en universos paralelos. Universos paralelos. En principio, la Carta Magna nos rige a todos, pero no por igual. En el universo del México neoliberal, la libre competencia es un valor esencial de la nación. Las empresas del Estado son monopolios y la privatización de estas empresas es lo mejor que le pudo pasar a los mexicanos. En cambio, en el universo de la mayoría de los mexicanos, el libre mercado no existe. Lo que sí existe es un grupito de grandes empresarios privilegiados que ha hecho grandes negocios al amparo de su poder y sus conexiones y que ha saqueado a la nación. En el universo neoliberal, el que una empresa farmacéutica o de energía tenga el control de toda una rama económica y que, gracias a ello, imponga condiciones y haga contratos leoninos, es prueba de su eficacia. Son ricos no porque sean monopolios abusivos, sino porque son abusados. Por eso hay jueces también abusados que los amparan. En el universo neoliberal, los contratos con las grandes empresas son sagrados. La libre competencia es un principio inalterable de la Constitución y toda iniciativa que busque regular a los monopolios farmacéuticos o a las empresas de energía viola la ley. En el universo neoliberal, la nueva ley de la industria eléctrica que busca librar a la Comisión Federal de Electricidad de contratos ruinosos es inconstitucional porque afecta a la libre competencia en perjuicio de particulares. En contraste, en el universo en el que viven los ciudadanos comunes, la libre competencia no es un valor constitucional inalterable. De hecho, hasta hace poco, el artículo 28 de la Constitución consideraba que no son monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas como correos, petróleo o electricidad. En el universo de la mayoría de los mexicanos, las grandes luchas históricas del país, es decir, la independencia, la reforma o la expropiación petrolera, han sido luchas por la soberanía. Y la soberanía energética es estratégica. Si toda nuestra luz y nuestras gasolinas vinieran de particulares, ellos nos podrían paralizar a voluntad. Hace poco nevó en Texas. El gobernador tejano cortó la venta de gas a México. Y así fue como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se quedaron sin energía por un tiempo, en plena nevada. Quedaron desamparados. Y no hubo un solo juez que les diera un amparo. En el universo en el que usted vive, ¿es lo mismo un monopolio que una empresa estratégica de Estado? ¿Qué debería defender la Constitución? ¿Los contratos leoninos de ciertas empresas privadas? ¿O la soberanía energética de la nación? Esos fueron los universos paralelos del FISGON. Pero vamos a regresar, a tratar de regresar al mundo real, porque hay un universo paralelo donde los países ricos tienen vacunas hasta... Es decir, más de las que necesitan. Estados Unidos ya tiene más de las que necesitan. Hay países como en África, que no ha llegado ni una dosis. Hay países como Argentina o México, donde han llegado más o menos algunas. ¿Cómo le estás haciendo para conseguirlas? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a vacunar aquí el pobre Pepe o no se va a vacunar? ¿Qué va a pasar? No, por supuesto que sí. De hecho, el gobierno de México ha comprado alrededor de 140 millones de vacunas. Entonces, nosotros estamos coadyuvando con el gobierno a través de la Secretaría de Salud, con relaciones exteriores, para hacer que vengan las vacunas al país. El día de ayer, por ejemplo, llegaron un millón de vacunas de Sinovac, que es un laboratorio chino. Y bien, ya cumplieron con su meta de tres millones. Hace mes y medio se hizo esa negociación y ya cumplió la empresa china. Pfizer está llegando todos los martes, están llegando por la mañana. Que tenemos ser un de la India en abril, termina también con cerca de un millón 160 mil vacunas, de las dos millones 30 mil que compramos con ellos. CanSino, que ya está envasando la vacuna en México, en Querétaro. Ya en estos días, la próxima semana, seguramente ya estarán los primeros lotes de esas vacunas, ya envasadas en México, ya para uso en el territorio nacional. Y creo que ahí vamos. Yo creo que está garantizado el vacunar. Y sobre todo, esta visión que tiene el presidente muy clara de los adultos mayores, de 60 en adelante, que es el primer esfuerzo que está haciendo en la campaña nacional de vacunación, que estén vacunados todos, cuando menos con una dosis a finales de abril. Pero todas estas vacunas tienen que estar a menos 70 grados. No, solamente Pfizer es la vacuna que está a menos 70 grados. Y el propio laboratorio lleva la vacuna con sus procedimientos de red fría al lugar donde indica la Secretaría de Salud. Entonces, está garantizada la red de frío. Las otras vacunas son de manejo más convencional, son de 2 a 8 grados. Y se manejan esos en la red de frío que tiene Virmex, como empresa paraestatal del Estado mexicano. Y la llevamos a los puntos que determina la Secretaría de Salud. En coordinación con la Sedena. La Sedena es la que hace la distribución. Nosotros acompañamos a la Sedena. ¿Y por qué no detuvieron a Rapea hace rato que andaba vendiendo sus vacunas? No, perdón por la interrupción. ¿Por qué pasó en Nuevo León con este conflicto de la temperatura de las vacunas que llegaron? Pues yo creo que es un problema de falta de información del Secretario de Salud. Yo creo que faltó información, comunicación, pero en ningún momento se echaron a perder. Y en ningún momento se perdió en términos reales la red de frío. Porque esta vacuna convencional es de 2 a 8 grados, pero puede estar 14 días a temperaturas de 25 grados. Y no pierde la estabilidad de la vacuna y por lo tanto no pierde su eficacia. O sea, cometeron un terrible acto de irresponsabilidad en Nuevo León. Pues si no... Bueno, desde que votan por el gobernador que tienen. Y otras. Pero realmente no, porque como dices, se mantienen hasta dos semanas, ¿o cuánto? 14 días. 14 días a 25 grados. Y realmente estuvieron muy pocas horas a menos, mucho menos. Así es. Y esto del suero anticovid, de los caballos, esta historia que había, que la Sedena donó unos caballos para hacer unas investigaciones. ¿Qué ha pasado con eso? Así es. Eso fue un proyecto que se inició ahora que Hugo Gatell, el subsecretario, fue a Argentina para regresar el tema. Se platicó con la gente de CONACYT, con la doctora Álvarez Buya, para que a través de VIRMEX pudiéramos un proyecto de estos sueros. VIRMEX también tiene esta capacidad de producir sueros. Producimos suero anti-alacrán, anti-viperino, que es la mordedura de víbora. Y aquí necesitamos un buen, porque no se ponen muy... Sí, un lote completo. Y tenemos esa posibilidad de generar. De hecho, el inicio del proyecto tiene que ver con los caballos que nos transfirió la Sedena. General Sandoval nos hizo llegar 60 caballos. Son 45 hembras y 15 caballos. Y ya están en cuarentena ahorita, ahí en las instalaciones de VIRMEX en Tecámac. Ya faltan prácticamente dos semanas para que estén en condiciones para iniciar este proyecto. Una preguntota. Yo creo que mucha gente se hace esa pregunta. Si te vacunan con una marca, digamos Pfizer o CanSino, lo que sea, ¿la segunda tiene que ser de la misma o puede ser de otra? Si es una sola dosis, que es el caso de CanSino, una sola dosis. ¿CanSino es china? Es china y es unidosis. Pfizer son dos dosis y las demás hasta ahorita son dos dosis. ¿Pero tiene que ser de la misma? Sí. La única variación que se tiene es en la Sputnik, que son dos componentes distintos. Por ejemplo, componente uno te lo aplican y a los 21 días el componente número dos, que es distinto al uno. Ah, la Sputnik viene, digamos, en dos partes. En dos partes, así es. Dos componentes. ¿Por qué se tiene que reforzar? ¿Cómo funciona esta vacuna en el sistema inmunológico? Bueno, se aplica la vacuna, genera una cantidad de anticuerpos, ¿no? Y el refuerzo es eso, mantener la capacidad del cuerpo, de estos anticuerpos, de defenderse contra el virus. Porque en la primera dosis, por lo menos en Pfizer, es de casi 80%, ¿verdad? Y ya con la segunda sube hasta 93%. ¿80% de qué? De inmunidad. De inmunidad. Con la primera, nada más con la primera dosis. Oye, pero había dos vacunas que al parecer eran como más atractivas porque se iban, trabajaban con el ARN de las células. La moderna, que creo que no llega a México, y otra que no recuerdo cuál era, ¿no? Así es. Y yo como no sé nada de eso, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál sería lo mejor, pues? ¿Cuál es la mejor vacuna? La mejor vacuna es... La que te ponen. La que te ponen, así es. Sí, porque no es lo mismo estar, dices, el 80% con la primera dosis. Pues claro que tienes un porcentaje muy importante, ¿no? De inmunidad. No es lo mismo tener cero que 80%. Es que todas tienen... Así es. Todas las que están aprobadas. Así es. Uso de emergencia tienen una buena capacidad. Tienen una capacidad, ¿no? Importante. O sea, no es lo mismo estar en cero que ponerte una vacuna que te lleva al 80% de la primera. No hay la buena y la mala. No hay la buena y la mala. Todas son... Menos en un momento de emergencia. Sí. Y yo dije que no eran malas. ¿Qué te pasa? Todas son buenas. Y es importante que la gente entienda eso. Todas son buenas y tienen que aplicarlas. Yo quisiera regresar al tema de Virmex. Sí. ¿Cómo estaba Virmex cuando tú llegaste? Un poquito regresar a la primerita pregunta que hizo el lidera, ¿no? ¿Qué encontraste en Virmex? ¿Qué es lo que era tan importante? ¿Y cómo se va ahora a recuperar eso? Y si se puede recuperar, ¿no? ¿Qué es lo que hacía? ¿Hacía investigación? ¿Hacía esto de las vacunas? Así es. Virmex era una empresa donde se generaba la investigación sobre vacunas, sobre sueros. O sea, se puede ahorita, podría ahorita Virmex producir, así es, una vacuna anticovid. Sí, claro, por supuesto. Bueno, ya ahorita, ahorita no podría hacerlo, ¿sí? O sea, ustedes están rescatando. Estamos rescatando a la empresa, pero evidentemente el presidente de la República ha mencionado de la vacuna patria, que eso está a cargo de Conacyt, que está implementando la transferencia de tecnología y todo eso para lograr tener la posibilidad de generar una vacuna mexicana. Seguramente en el próximo año tendremos ya una vacuna mexicana. ¿Pero eso lo está trabajando con Asit? Con Asit. ¿Aparte o también con ustedes? Estamos en coordinación. Yo creo que la gran virtud de este gobierno es que hay una comunicación entre las instituciones, entre las empresas, entre las universidades, que era algo muy importante porque estaba roto ese canal de comunicación. No había comunicación tan fluida y le interesa en común de generar tecnología para el desarrollo del país. ¿Y está trabajando con las universidades? Porque había también un proyecto, creo que de la Universidad de Querétaro. De Querétaro. Sí, de Querétaro. Y nosotros también tenemos, aparte del tema de la vacuna, tenemos la encomienda, el encargo del presidente de la República de generar el Sistema Nacional de Distribución de Insumos Médicos para la Salud, que el Estado americano no tiene un distribuidor como tal y la idea es fundamental, ¿cómo garantizarse el derecho humano a la salud? De dos maneras, que tengamos la cobertura y la segunda, que lleguen los medicamentos. Bueno, y además se trata de evitar la corrupción, que de hecho Virmex fue desmantelada en la época del señor que tienes ahí atrás para convertirlo en un negocio privado, para intermediarios, para lucrar con la salud. Claro, porque Virmex era alguien que podía orden en el sector, ¿no? Y pues estorbaba. Claro. Ese es el problema, ¿no? El problema de salud en México no nada más es curar, como bien lo dijiste al principio, sino también hay que prevenir. Todo este sistema se está trabajando también para un país que come mal, que no hace ejercicio. O sea, ¿esto es un plan integral? Sí. Fíjate que, no sé si recuerdan la creación del Instituto del Insabi, un Instituto de Salud para el Bienestar, que está enfocado precisamente a ese tema, la atención primaria en salud. ¿Qué quiere decir? En nuestro país hay tres niveles de atención. Nivel primario, que son los centros de salud, que están en las colonias, en las comunidades, en los ejidos, en los ranchos. El segundo nivel de atención, que son los hospitales regionales, hospitales generales. Y el tercer nivel de atención médica, que son los institutos. Hoy, desgraciadamente, está muy dañado el primer nivel de atención médica. Ahí debe llegar el 80% de los ciudadanos a su atención. Un 12% al segundo nivel y un 3% al tercer nivel. Hoy está totalmente rebasado. Seguimos aquí con el doctor Pedro Centeno, director de Virmex. El Monero Hernández, que hoy viene muy chingaquedito. Este, Monero Rappé. Oye, yo quería... Te preguntamos ya sobre el tema de los niños con cáncer. Hubo... Y todavía hay una campaña para decir que este gobierno dejó morir a los niños que tenían cáncer porque ya no les dio medicina. Pero yo siento que es necesario hablar más del tema, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde fue cierto que no hubo medicinas para los niños con cáncer? ¿Hasta qué punto fue una campaña descarada de mentira? ¿Y qué pasó ahí? Yo creo que habría que aclarar que en gran parte fue una campaña de desprestigio de este gobierno. Yo tuve esa experiencia en el Issste. En el Issste nunca hubo escasez de oncológicos. El 20 de noviembre es el instituto que atiende a estos padecimientos. Y nosotros no tuvimos escasez. Es más, en algunos casos hay medicamentos sustitutos para ellos, ¿no? Ajá. Y creo que eso en el Issste no pasó, ¿no? Ahí se garantizó, que es la responsabilidad que tenía hoy yo antes de estar en Virmex, ahí se garantizó el abasto de oncológicos. Ajá. Pero al llegar a Virmex, ¿qué encontraste? No, al llegar a Virmex, por ejemplo, ahí no se producen oncológicos, ¿no? Pero lo que llegué a ver a Virmex fue una empresa enterrada, ¿no? Muerta. Las cadenas de producción paradas, ¿no? Imagínate. Desde el 2019 se produjo la última vacuna, que fue la de poliomielitis, ¿no? En 19. La oral, en 2019. Y ya, se acabaron. Fueron los últimos lotes que hubo producción. Hoy estamos, ¿qué haciendo? Pues equipando a la empresa. Dejaron, no dejaron de invertir en la investigación, por ejemplo. Virmex tenía un recurso para investigación, ya no entregaban el recurso, ya no se investigaba. Se necesitaba estar actualizando los aparatos, porque son, pues, muy importantes ahí. Realizar vacunas requiere de una tecnología permanentemente en evolución. Ya no compraron nuevos aparatos. Entonces, se fue generando chatarra, chatarra, y pues ya no se producía, ¿no? Ahí los mismos trabajadores, testimonios de ellos, decían, bueno, nosotros decimos, ¿por qué hay que comprar esta sustancia para hacer la vacuna? No, no, ya no la compren. Es mejor traer la vacuna, sale más barato que producirla en el país. Esa es la visión de los neoliberales. Es el pretexto, más bien, ¿no? Porque no es la visión. Es un pretexto para desmantelar y quedarse con el negocio. Porque así pasó en todo. El problema de la salud. El negocio y la corrupción. Y el poder público. Entonces, es lo mismo. Es lo mismo. Estaban juntos. ¿Cuál era la dinámica de negocios a la que llegó Virmex? En la que en este periodo neoliberal Virmex trabajó. ¿Cuál era su modus operandi, pues, con las medicinas? ¿Cómo trabajaba viendo solamente como un negocio? Bueno, de hecho, Virmex tiene ya prácticamente un sexenio que no ha quedado como un intermediario. Como un distribuidor, ¿no? En la época de Salinas se generó un APP con Sanofi, un laboratorio. Entonces, solamente Virmex se quedó como distribuidor, ¿no? De hecho, de la vacuna y la influenza, por ejemplo. Que la hace Sanofi. Entonces, los laboratorios médicos fueron de los primeritos beneficiarios de los gobiernos neoliberales, por lo que veo. O sea, la beta de la salud era una beta de transe y negocio infinita. Claro. Y desde el principio empezaron a meterle diente. Sí, desperdiciando toda la infraestructura de Virmex. Así es. Todo el desperdicio de Virmex, toda la capacidad del personal. Todo eso no les interesó. Que al final es lo mismo de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Se asocia con los particulares. Entonces, se desperdicia la capacidad de la CFE para que los particulares puedan meter su energía, que supuestamente es limpia y no sé qué. Y además se llevan una lanotota y un supersubsidio. O sea, todo es así. Todo fue así. Así es. Entonces, quedaron solamente como intermediarios. Así es. Como distribuidores. Como distribuidores. Sí, del sector. Y hoy lo que se quiere es recuperar a la empresa. Primero con esta necesidad importante de la distribución. Garanzar la distribución a todos los rincones del país, ¿no? Son 25 mil unidades médicas a nivel nacional. Y la idea es llegar a todos lados, ¿no? Y para volver a producir, por ejemplo, a producir vacunas, ¿hay la gente necesaria? ¿Virmex tiene al personal médico necesario? Sí, tiene a los técnicos necesarios para hacerlo en coordinación con las instituciones de educación superior, con CONACYT. Y estamos reequipando a la empresa. Para eso estamos revisando el uso de emergencia, todo eso que tenemos que regularizar, normar de nuevo en la empresa y salir adelante. Ahorita tenemos que garantizar nuestra red de frío, nuestros almacenes. Estamos en condiciones. Yo creo que es muy factible que la empresa vaya a mejorar al mediano plazo este tema. ¿Mediano plazo qué es? Finales de este año. Ah, ándale. Corto plazo. ¿Y hay presupuesto? Sí, sí. La empresa trabaja con recursos, no trabaja con recursos fiscales, trabaja con recursos propios. Que eso es muy importante. No queremos ser una carga para el Estado americano, sino generar, evidentemente, los recursos para que esto funcione. Y además también dimensionar a Virmex, como lo decía, como la Comisión Federal de Electricidad, como Pemex. La biotecnología a nivel mundial es una fuente de ingresos hacia los países. Hay países que viven de ello. Entonces, si nosotros satisfacemos nuestro mercado interno en vacunas, podemos exportar vacunas, podemos exportar medicamentos. Y la visión central en Virmex es 10 medicamentos o 10 claves de medicamentos de más alto consumo en el sector, producirlas en Virmex. Eso generaría economías importantes para el sector. Porque hay sales que son genéricas, que las adquieres y produces la pastilla, el medicamento. Antibióticos, analgésicos, antihipertensivos, hipoglucemiantes, etcétera, se pueden producir a través de Virmex para el sector salud del país. Oye, ¿no va a haber riesgo de que le llegue un juez y digan, es que no hay libre competencia, hay que vamos a un amparo y suspensión provisional? No, no, no. No, bueno, pero los laboratorios sí se separaron o no, al principio. Al principio, ¿no? Pero ese fue otro tema, pues, con algunas acciones que tomaron ellos. Pero Virmex es una empresa, ¿no? Y como tal se rige por las leyes. ¿Es una empresa paraestatal? Es una empresa paraestatal, mayoritariamente del Estado mexicano. ¿De las que ya no quedaban muchas? No, 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 pero las vendió el de atrás, ¿no? Oye, ¿y esta historia de la ONU, el papel de la ONU en lo de conseguir los medicamentos? COVAX, se llama el mecanismo, ¿no? COVAX. No, pero ese es de la vacuna. ¿De la ONU? COVAX es de la vacuna. COVAX solo de la vacuna, no, de la ONU para conseguir los medicamentos que hacen falta. Ese tema está en el Insabi, ellos están haciendo la compra consolidada de los medicamentos. Entiendo que va muy bien, ya empezaron a llegar los medicamentos en el país y está garantizado eso. Es importante, ¿no? Es un tema muy importante porque ahí se generan las economías. O sea, compras en volumen y por lo tanto generas economías importantes y unificas criterios y eso ayuda al sector. Pero va a seguir el golpeteo y las campañas de las farmacéuticas y de los intereses incluso de hospitales cuyos dueños también son dueños de medios de comunicación. Entonces van a seguir. Ah, unos que venían muebles también. Sí, también. Unos que vendían muebles. También, sí. Pero ya estamos, creo que, preparados en ese sentido. Ya creo que algo muy importante es que la gente tiene un mayor grado de conciencia de lo que estamos, ¿no? O sea, comentaba yo, transformar el país es importante, pero más importante es asumir como funcionario público esa transformación. Yo decía hace rato el tema de la cuestión pública, la cosa pública. Porque la cosa pública es de todos. Los funcionarios públicos tenemos que entender esa parte fundamental. Por una cuestión de principios, ¿no? O sea, la cosa pública hay que cuidarla, hay que alentarla, hay que protegerla. Porque es el dinero del pueblo. O sea, nos debemos al pueblo. Quien paga mi salario, de alguna manera, es el pueblo de México. Y me debo al pueblo de México. Entonces, creo que si está brindada esa parte de entender el ser funcionario público, servidor público, creo que eso va a ayudar mucho porque es un dique en contra de la corrupción y también un dique para que tenga uno el compromiso. Y el compromiso, cuando ves al presidente de la República, el ritmo de trabajo que tiene, pues es estimulante ver que la gente esté comprometida realmente. Que no es el discurso, si en la vía de los hechos logra lo que estamos viviendo en el país, avanzando en un país que nos entregaron devastado y lleno de corrupción. Y no es discurso, no es de oídas, sino lo padecemos, lo viví. Y creo que ese llamado a que la cosa pública tenemos que cuidarla todos es muy importante. Esto es cosa pública y tenemos que cuidar todo. Y es responsable de nosotros. Porque nos debemos a la gente. Ese es el gran compromiso. Si no llegas amarrado, puedes hacer un gobierno. Yo tuve la oportunidad de ser presidente municipal en el Salinato, el primer presidente de izquierda en el Estado de México, en la Revolución Democrática. Y bueno, pues ese servirle a la gente es muy importante. ¿Tú fuiste el primer presidente municipal de izquierda? En el Estado de México. En el Estado de México, en tiempos de Salinas. Sí. ¿Cómo es que estás vivo? ¿Y estás vivo? Pues sí. ¿De qué municipio? Teolo Yuca, en el Estado de México, un hermoso municipio del Estado de México. Ok. Fui alcalde en el 94-96. ¿Y cómo pudiste con la mafia esa de ayer? Pues fue un movimiento social muy amplio en el municipio que tuvo repercusiones importantes a nivel internacional. Nos querían imponer y pues la gente se organizó y demostró que hubo fraude y tuvieron que ceder. Porque entró una coyuntura muy importante en aquella época que fue el levantamiento del 1 de enero del 94, el ejército zapatista. Entonces, uno luchaba por la vía democrática y en Chiapas había un levantamiento armado. Y nosotros decíamos, bueno, pues entonces. ¿No que es democrático? Y el señor de atrás vendía al país como la gran democracia. Y no era así. Oye, doctor, hace rato estábamos platicando en Camerino de que tú eres homeópata. Sí. Y que es algo que está muy desprestigiado en este país y de hecho en el mundo entero. ¿A qué se debe o de qué se trata? Más bien, no está desprestigiado. Yo creo que la homeopatía tiene un reconocimiento a nivel mundial. Países desarrollados la utilizan Alemania, Francia, Inglaterra, los Países Bajos, en el continente México, Argentina, Brasil, Colombia. Hay una gran red de médicos homeopatas a nivel mundial. Y la homeopatía tiene un efecto muy importante, tiene un principio fundamental, que es el principio de similia simili bus curantur. Lo similar cura lo similar. Esto empezó en 1776 con un médico alemán, Samuel Christian Hahnemann, que descubrió estos dos principios de Hipócrates, la ley de similia simili bus curantur y la ley de contrarios, contrarios curantus. Entonces, en la homeopatía lo que se hace es del reino animal, vegetal y mineral, se obtienen los medicamentos, los principios activos, las tinturas madres. A partir de ahí, se experimentó en el hombre aparentemente sano. Y esta materia médica de Herin, que observó Samuel Christian Hahnemann, la leyó, se dio cuenta de cómo se curaba el paludismo. Se cortaba la corteza de la quinina, se hacía una infusión, un té, se lo tomó y se le quitaban los síntomas. Entonces, él observó que el principio de similia simili bus curantur lo podía experimentar en él. Y efectivamente, tomó la corteza de la quinina, hizo una infusión, se la tomó y empezó a tener los síntomas del paludismo. Y después lo diluyó y se le quitaron. Ya, entonces... Pero bueno, yo creo que el problema de la medicina homeopática y otro tipo de ramas de la medicina es lo mismo. Es la mafia de los laboratorios de medicina alopática. Sí. Ese es el problema realmente. Ese es un problema. Sí, porque empezó el tema de... ¿Cómo se llama? Uy, yo... De las patentes. Rockefeller empezó con el tema de las patentes. ¿Se recordarán? Entonces, la patente quiere decir copiar lo natural a lo sintético. Y entonces tienes propiedad sobre lo que tú inventas o produces. Ese es el tema. Porque todo lo otro es natural. Cuando sintetizan, ya hay una patente y esa patente es mía y la puedo comercializar. Y eres dueño de eso. Y eres dueño de eso. Y, por cierto, hablando de la vacuna contra el COVID, los laboratorios se niegan a ceder la patente. Exacto. O sea, se niegan a que sea un servicio y que esté al alcance de todo el mundo. Bonitario. Se niegan a ceder la patente. Es criminal. Sí, sí, porque en el centro de la discusión tienen que estar los seres humanos. No el dinero. No el dinero. Además, en una pandemia de estas... De estas inversiones. Sí, sin duda. Y que se puede entender, bueno, en una situación normal, sí, tus laboratorios y tal, pero ya cuando es una pandemia así... No, es terrible. Una vacuna de emergencia. Es terrible. Nosotros acabamos de... El presidente de la República, a través de él, se donó vacuna de polio. Le comentamos que había la petición de Ecuador de 95 mil dosis de polio y lo donamos, ¿no? Para ayudar a erradicar la poliomielitis en ese país, ¿no? O en cualquier otro país. También Nicaragua nos está pidiendo donación de eso y lo hacemos con mucho gusto porque en el centro de la discusión está la niñez, ¿no? Está el ser humano y eso es algo que... Es un pensamiento que tiene que generalizar, ¿no? Y yo creo que va avanzando y creo que va a ser mayoría. O es mayoría. Entonces, para el año que entra, Virmex ya va a estar produciendo... Virmex va a estar... Sí, nosotros consideramos que, por ejemplo, en el segundo semestre de 2022, Virmex ya tendrá su sistema nacional de distribución. Ya el presidente de la República aprobó el plan maestro, que lo estamos haciendo en colaboración con la UAM, con el Politécnico, para que tengamos listo eso y distribuyamos... Imagínate un dato, la compra consolidada de este año son 3 mil millones de piezas que se distribuyen en todo el sector. 3 mil millones de piezas. Significa en promedio entre 8 y 10 millones de piezas distribuir en todo el país. Y la instrucción... Le decías que eran mover 10 millones diarias. Diarias, sí. Y la instrucción del presidente es que tiene que estar en todos los rincones del país. Y yo creo que es posible hacerlo. Híjole. Bueno, doctor, pues este... Se te acaba el tiempo porque te tienes que ir nosotros aquí. Vamos a seguir platicando. Sí, vas a ver. Estamos muy agradecidos con tu presencia, con toda la información, con todo el esfuerzo que están haciendo. En verdad, mil gracias, de parte de los chamucos. No, no, no. Me traigo un placer estar acá. No, al contrario. Gracias. Bueno, pues gracias. Señoras y señores. Nos vemos. Cuídense mucho. Nos vemos. Comparte este programa. Ya lo sabe. Esperen su turno con la vacuna. No hay vacuna mala. Ya lo sabe. No hay vacuna, 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 no hay vacuna. Gracias.